¡Apústate! 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 Oiga, amigo, ¿qué está haciendo? Estoy tratando de meter la llave en la cerradura. Pero no sé por qué hoy no entra. ¿Y otras veces ha entrado? Siempre. Es mi casa. ¿Ah, sí? Pero, ¿sabe una cosa? Me parece que no hay nadie. Yo veo luz en el primer piso. ¡Ay! ¡Hola, señora! ¡Vana, loco Hugo! Oye, ¿qué es una cosa con miles de paticas, con los ojos saltones y la espalda amarilla llena de rayitas? Ay, loco Hugo, lo que te faltaba, que te pusieras ahora a echar adivinanzas. No, 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 no es una adivinanza. ¿Ah, no? No, es un bichito que se te acaba de meter por dentro de la blusa. ¡Hola! Hola. Ay, muchacha, ¿qué te pasa? ¿Qué está con esa cara? Mi suegra, vale. No la soporto más. ¡Ay! El eterno problema de algunas mujeres. Tú no tienes problemas con tu suegra. ¡Jamás! Mi suegra es un verdadero tesoro. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Hace años que está enterrada? Toto. Sí. Voy a la esquina tomando un café. Ya regreso. Si viene alguien, le dices que me espere, ¿sí? Sí, doctora. Tiene algo para la tos. ¿Para la tos? Sí, sí. Tengo algo que es muy bueno. Ajá. Me va a quitar la tos rápidamente. Me lo puedo tomar ahorita. Sí, sí. Apicó la botella. Ajá. ¿Vinó alguien? Sí, doctora. Vino un señor que tenía mucha tos y le vendí una medicina. Dame. Debiste esperar. ¿Qué le vendiste? ¿Qué le vendiste? Ah, sí. Este. Este me va. ¿Le vendiste esto para la tos? Sí. Ay, pero qué bruto. Esto es un purgante fortísimo. Mira, corre a alcanzar a ese señor y dile que te equivocaste. Ajá. Y dile que te devuelva la medicina. Pero ve, corre, chacho. Chacho, chacho. Sí, sí, sí. Sí, sí, voy. Ay, Dios mío, pero es que yo sé. Parece que ya no tose, ¿verdad? No, no me acreo. Ay, coque, mira que he soñado. Cómpramela, por favor. ¿Y qué te querés comprar? ¿Esa blusa? Sí. Pero vos estás loca. ¿Cómo pensás ponerte esa blusa con el cuerpo de lavadora que tenés? Ni lo soñés, piba. Andá, quedate tranquila. Andá, andá. Vamos. Esta que se quiere por aquí. Ay, qué bello. Ay, ahora que recuerdo que mi traje de baño está muy viejito. Coque, yo necesito uno nuevo como este. Cómpramelo, por favor. Pero, che, Gaby, ¿qué te pasa, tía? ¿Vos querés ser el hazme reír de toda la playa? Ponerte este traje de baño con el cuerpo de lavadora que tenés. Andá, te caes a broma ahí, va. Andá, vamos para la casa, andá. Que no tenés conciencia humana. Andá, hasta luego, señorita. Sí, Gaby. Gabycita. 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 Ay, ¿qué quieres? Sí, Gaby. ¿Y buen yuelito de Aleli? Vos no te lo imaginás, pero... Imagínate lo que... Que ya tengo una semana que no. Y tengo muchas ganas. Y vos... No, no, mijito. Una lavadora tan grande para semejante trapito... Eso lávalo a mano. ¡Ví! ¡Gracias!